Vamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan Hemos estado en estas últimas semanas mirando a Simón el fariseo Amén A Simón el fariseo estuvimos mirando los discípulos del Señor también A Jacobo y a Juan específicamente ¿Alguien se recuerda cuál es el apodo de ellos? Los hijos del trueno Los hijos del trueno, ¿verdad? Estuvimos mirando la semana pasada ¿Por qué les llamaban los hijos del trueno? ¿Verdad? Estos eran fugaces pero para querer hacer arder a la gente con un rayo No tanto con el Espíritu del Señor El día de hoy, ¿verdad? El mensaje le hemos titulado Lo entenderás después ¿Amén? Lo entenderás después Hay muchas cosas que no entendemos al momento Como por ejemplo cuando éramos niños o jóvenes Nuestros padres nos corregían ¿Alguien se recuerda cuando sus padres le corregían? Y le decían ahorita no lo entiendes Pero después lo entenderás Nos decían cosas y como que no entendíamos y los molestábamos Y aún la semana pasada estuvimos mirando que el Señor reprendió a los discípulos Los reprendió Y ellos necesitaban saber de qué espíritu eran ellos Y es algo difícil ¿Verdad? Entender todo Especialmente cuando estamos hablando de lo que es el corazón de Dios O el amor de Dios A veces batallamos para entenderlo porque No profundizamos en nuestra relación con Cristo El día viernes estuvimos hablando de profundizar De poder tener realmente una vida de oración Delante de Dios Y es algo muy importante hermanos Porque si no tenemos una profundidad con el Señor Vamos a vivir siempre por encimita Y por encimita es donde vamos a vivir siempre en la carne Siempre en nuestra forma de pensar Y siempre vamos a cuestionar Siempre vamos a dudar Siempre vamos a argumentar Y vamos a terminar enojándonos Peleándonos Por muchas cosas Y vamos a hacer muchos errores Si vivimos por encimita Así que si usted no vino el día viernes Le aconsejamos que busque la prédica Ya no tienen que pedir el CD Si no gusta Porque usted puede ir directamente a Facebook Y buscar la prédica del viernes O la enseñanza del viernes Pero Allí en Juan capítulo 13 Vamos a estar leyendo Allí en el versículo 4 Juan 13 Versículo 4 Vamos a estar mirando más de esto Que quizás en veces no comprendemos ahora Juan 13 versículo 4 ¿Ya está ahí? Dice así la palabra del Señor Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ceñó Luego puso agua en un lebrillo Y comenzó a lavar los pies De los discípulos Y enjugarlos con la toalla Con que estaba ceñido Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor Tú me lavas los pies Respondiendo Jesús Respondió Jesús Y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás Después Yo le pido al Señor Que durante el día de hoy Durante el mensaje Que el Espíritu Santo Le vaya revelando Y le vaya dando entendimiento Porque hay muchas cosas Que en veces no comprendemos Porque el Señor Hacía lo que hacía Y porque el Señor Nos envía a hacer Lo que nos envía a hacer En vez no lo comprendemos Pero Yo espero que esta sea Una realidad Y una promesa Que el Señor dice Pero lo entenderás Después Que todos lleguemos A entender Y a comprender Porque el Señor Hace lo que hace Y porque el Señor Hizo lo que hizo Y porque el Señor Nos envía A nosotros A vivir Y hacer las cosas Que Él hizo En estas semanas Tuvimos Y hemos estado mirando La vida de Simón El fariseo Y de Jacobo Y Juan Los discípulos Del Señor Y en los dos Relatos Que estuvimos mirando Hubo rechazo Hacia personas Por parte De aquellos Que tenían Que haber sido Los representantes De Dios Simón el fariseo Era siendo fariseo Tenía que haber sido Un maestro De la ley Un conocedor De Dios Una persona Que tenía que ser Piadosa Y tenía que manifestar El amor La misericordia Y la gracia De Dios Pero al contrario Vimos que Simón Lo que hizo Fue rechazar A la pecadora Cuando aquella mujer Se acercó a Jesús En vez de Tratarla bien Con amabilidad Con amor Con respeto Y con cierta Dignidad En vez de Tratarla bien Simón la rechazó Fue un rechazo Un desprecio Un menosprecio En la vida De los discípulos De lo que es A Jacobo Y Juan También miramos Que rechazaron A los samaritanos Los rechazaron Los despreciaron Y podemos Estuvimos mirando Que quizás Ellos decían Señor No te quieren Recibir a ti En Samaria Como ves Oramos Para que Descienda Fuego Del cielo Y los Consumo Estuvimos Mirando Que no era Tanto El amor Al Señor Por el cual Ellos pidían Esta Que descendiera Fuego Del cielo Que Si no Quisás Era más Amor A la venganza Amor A pelear Amor A contender Amor A demostrar Que ellos Tenían Poder Y autoridad Para que Descendiera Fuego Del cielo Pero si Conocemos También la Historia De los Samaritanos Y los Judíos La relación Entre ellos No era Una relación Muy buena Los Judíos Odiaban A los Samaritanos Los miraban Inferior Los miraban Mal Y quizás Y quizás En sí Ellos Haber Rechazado A Jesús Estaban Ellos Manifestando El resentimiento Que Estaba Dentro De sus Corazones Por tanto Tiempo Había un Rechazo Hacia los Samaritanos Y quizás Esta era Su Oportunidad Para Reflejar Y manifestar Su rechazo Y Aún Como Cristianos Y creyentes En el Señor De repente Aún también Nosotros Rechazamos Personas Rechazamos Despreciamos Y menospreciamos Simple y Sencillamente Porque la gente A veces Es diferente A nosotros Porque son Diferentes Porque Se visten Diferente Hablan Diferente O en vez Nomás Porque Simple y Sencillamente Son de Otra Nación De Otra Pudieramos Decir De Otra Nacionalidad De la Cual Nosotros No Somos Y En veces Despreciamos A la Gente Por Esa Forma Nos Despreciamos Por Esa Causa Despreciamos A la Gente No Nomás Por La Nacionalidad Porque Cuando Uno Desprecia A Alguien Es Porque Uno Se Cree Superior Uno Se Cree Superior Y Piensa Que Las Demás Personas Son Inferiores Desprecia Rechaza Menosprecia Ofende Critica Y Hablamos Más De Personas Pero En La Historia De Simón El Fariseo También No La Despreciaba Él Ni La Rechazaba Por Porque Era De Otra Nacionalidad Sino Que La Despreciaba Porque Conocía Su Pasado Y En vez Despreciamos A Personas También Porque Conocemos El Pasado Des Conocemos Algo Sabemos Algo Que Hicieron En El Pasado Sabemos Como Vivieron En El Pasado Sabemos Las Cosas Que Hacían Y Así Que Los Despreciamos Les Menospreciamos Así Que Hay Muchos Motivos Y Muchas Formas Por Las Cuales El Hombre El Ser Humano Rechaza Alguien Más Y Hermanos Si Somos Sinceros Como Cristianos Y Creyentes Aún Todavía Traemos Eso Dentro De Nuestro Corazón Rechazamos Despreciamos Menospreciamos A Personas Porque Son Diferentes Porque No Piensan Como Yo Porque Las Cosas Que Hacen No Me Agradan A Mí O Porque Les Conocemos Su Pasado Y Sinceramente Esto No Debe De Ser Así Por Eso Le Digo Que Hay Cosas Que No Comprendemos Porque El Señor Hacía Lo Que Hacía Pero Él Al Hacerlo Él Le Dice A Los Discípulos No Lo Comprenden Ahora Nos Comprenden Lo Que Yo Hago Pero Un Día Lo Entenderán Un Día Lo Entenderán Y A Veces Nos Preguntamos Y Cuestionamos Que Tremendo Que El Señor Jesucristo Siempre Se Juntaba Con Pecadores Tremendo El Señor Se Juntaba Con Los Pecadores Y Aún Lo Criticaba Porque Se Sentaba A la Mesa Con Publicanos O Republicanos En este Día Que Gente Que Bueno No Quiero Entrar En La Política Cómo Despreciamos En vez A la Gente Porque Son Republicanos O Porque Son Demócratas O Porque Son Esto Porque Son No Pero El Señor Se Sentaba A Comer Con Prostitutas Con Publicanos Con Pecadores Curiosamente El Señor Se Sentaba Con Los Que El Mundo Rechazaba El Señor Se Sentaba Y Esperaba Como A la Mujer Samaritana Cuando Ella Llegaba Allí A Tomar A Recoger Agua Ella Llegaba Porque Sabía Que No Iba Haber Nadie A Esa Hora Al Calor Del Día Nadie Iba A Recoger Agua Y La Mujer Samaritana Sabiendo Que Todos Conocían Su Pasado El Señor Se Quedó Allí Esperarla Qué Curioso Que El Señor Busca A Los Que Usted Y Yo Rechazados El Señor Espera Y Tiene Una Cita Con Nosotros Les Conocemos Algo De Su Pasado Y Los Despreciamos Nosotros No Queremos Hablar Con Ellos No Queremos Ni Que Nos Miren Platicando Con Ellos Y El Señor Se Sienta A Esperarlos Muchas 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 Las Veces Criticamos Juzgamos Condenamos Hablamos Mal De Aquellos Que Si Han Hecho Mal En Su Pasado Han Vivido Mal Pudiéramos Decir Que Tienen Mal Testimuno Pero Señor Exactamente Con Aquellos Se Sentaba Se Juntaba Los Invitaba A Convivir A Caminar Con Él Y Aún Comía Y Vivía Con Ellos En Cierta Forma Dándole Cierta Dignidad A Las Personas Y Diciéndoles Los Demás Te Rechazan Porque Se Creen Mejor Que Tú Pero Yo Siendo El Señor Santo Perfecto Sin Ningún Pecado Siendo Dios Si había Alguien Digno De Rechazar Era Él Amén Si Era Alguien Digno De Decir Estos Impíos Estos Pecadores Estas Prostitutas Estos Ladrones No 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 Dignos De Que Yo Me Siente La Mesa Con Ellos Si Había Alguien Digno Era El Señor Pero El Señor Fue Y Se Sentó Con Aquellos Mismos Que La Sociedad Rechaza Y Que Tristemente A veces También Los Creyentes Rechazan Es Curioso Porque El Señor Hacía Lo Que Había En La Mente Del Señor Que Había En El Corazón De Dios Que Había Allí Que De Repente No Está En Nuestro Corazón O Quizás No Lo Logramos Comprender O No Lo Logramos Entender Que Era Lo Que Lo Movía A A A A Acercarse A Aquellas Personas Que Era Lo Que Lo Llevaba A Buscar Y Ahora Aún Antes De Ser El Entregado En La Noche Antes De Ser Entregado Al Señor Junto Con Sus Discipulos Se Levanta De La Mesa Se Quita Su Manto Porque El Manto Utilizaban Los Maestros Su Manto Era Un Símbolo De Vestimenta Real Por Decirlo Así Y Se Quita Su Manto Su Dignidad Por Decirlo Se Quita Aquello Que Los Hombres Por Lo Cuál Lo Reconocían Porque El Día De Muchos Hablan De Un Manto De Lunción Y Ya La Gente No Quiere Predicar Si No Se Pone Ese Manto Y El Señor Se Quitó Su Manto Y Se Amarró La Toalla A Su Cintura Y Se Dobla De Rodillas Y Comienza A Lavarle Los Pies A Los Disíbulos A Los Que Conocen La Tradición Judía Cuando Había Una Cena Y Se Sentaban A Cenar O A Comer El Esclavo De Entre Todos Los Esclavos El Esclavo Más Bajo El Esclavo Que Era Tenido Por El Más Indigno De Todos Los Esclavos Era El Que Se Tenía Que Ir Y Lavarle Los Pies A Los Invitados Aquella Cena Y El Señor Se Quita Su Manto Se Quita Aquello Por Lo Cuál La Gente En Veces Pelea Porque Como Peleamos Por Puestas Como Peleamos Por Reconocimiento Como Peleamos Por Títulos Como Buscamos Ser Reconocidos Y Ser Exaltados Delante De Los Hombres A No 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 A 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 Lo hacemos en la casa, lo hacemos en el trabajo, demandamos, exigimos cierto respeto, nos indignamos, si no se nos dice mister, si no se nos dice pastor, gente que se enoja, si no le dicen hermano, si no le dicen líder, diácono o apóstol. La gente se enoja, se irrita y el señor se quita su manto y comienza a hacer la función del siervo, del esclavo más bajo de la casa. Comienza a lavarle los pies a los discípulos, uno por uno comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y para cuando llega ya el señor a Pedro, Pedro está ya conmovido. Pedro ya está, algo sucediendo dentro de él, porque si usted recuerda la historia, había una cosa por lo cual los discípulos seguido peleaban. Y ellos discutían entre quien sería el mayor. Seguido se encontraban los discípulos peleando, señor, quien será el mayor, quien será el primero entre nosotros. Se la pasaban, seguido discutiendo por eso y aún hasta la madre de uno de ellos fue y les dijo, señor una cosa te pido cuando allá en tu reino, cuando mis hijos lleguen, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, como son los papás, queriendo exaltar a los hijos, queriéndolo verlos en los primeros lugares, señor, sentados allá a tu derecha y a tu izquierda, pero no los quieren ver lavando los pies al servicio de los demás. Y el señor haciendo el esclavo, el trabajo de un esclavo, él se humilló, él mismo se humilló, él mismo fue humilde y él dijo, me voy a rebajar en esta noche, aunque él siempre vivía con una vida humilde, él se rebajó en esa noche porque antes de morir, antes de ir a la cruz, él quería mostrarle algo a sus discípulos y quería que quedara bien en claro lo que él quería y esperaba de sus discípulos. Se rebajó allí y le empezó a lavarle los pies y Pedro mirando y diciendo, ¿cómo? ¿Cómo que mi maestro, mi señor, aquel que nos ha enseñado, aquel que nos ha instruido, aquel que levanta a los muertos, aquel que sana a los enfermos, aquel que ha hecho tanto bien y tanto honor a los hombres, ¿cómo es posible que mi señor ahora se rebaje a lavarme a mí los pies? Pedro no lo podía concibir, era algo inconcibible porque él en su mente decía, una persona tan alto nivel o una persona tan digna, ¿cómo es que se rebaje a limpiarle los pies a los hombres como si él fuera un esclavo? Así que el señor le dice, el Pedro le dice al señor, señor, tú no me vas a lavar los pies, mírelo ahí conmigo, en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, señor, tú me lavas los pies y en el 7 respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después, hermanos, no entendemos, no logramos comprender en veces lo que el señor nos envía a hacer y ni aún así, Pedro lo entendió, mire el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Pedro estaba tan convencido, amén, Pedro estaba tan convencido que una persona a nivel, a la estatura de alguien como Cristo jamás se podría humillar tanto, bajarse tanto como para lavarle los pies a los demás, imposible en la mente de Pedro, ni porque el señor le dijo, tú no lo comprendes Pedro, pero algún día lo entenderás, ni aún así, ni aún así Pedro lo logró comprender, ni aún así Pedro lo entendía y decía, jamás me vas a lavar tú a mí, y ese no lo puedo concibir, y en vez de no logramos concibir, entender lo que el señor nos envía a hacer, amén, el señor le dice, perdona a los que te han ofendido, perdónanos, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, ¿qué? ¿qué? ¿que ame a los que me odian? ¿que ore por los que me odian? no lo comprendo Dios, no lo entiendo y jamás los voy a perdonar, y jamás voy a orar por ellos, porque estamos en vez como Pedro, estamos como Pedro, inconcidible, no lo logramos entender, Pedro dice, jamás lo voy a aceptar, señor, jamás tú vas a hacer esto, así que el señor le responde a Pedro, ahí en el versículo 8, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo, ahí ya el señor se la puso difícil, si no se hace Pedro, lo que yo te digo, tú no tienes nada que ver conmigo, espero que lo estén entendiendo, quizás usted no lo comprende, quizás usted no entiende, porque el señor le dice, ama, perdona, no critiques, no guardes rencor, ora por aquella persona que te odia, ama a tus enemigos, tú déjame a mí la venganza, tú perdónalos, tú sé libre, pero no señor, nunca lo ves, pero señores, tú suéltalos, tú suéltalos, no rechaces a la gente, no la menosprecies a la gente, acércate hacia aquellos que son rechazados por los demás, búscalos, ámalos, muéstrales el amor de Dios y la misericordia de Dios, pero señor, yo no lo comprendo, aquella persona se ha burlado de ti, te ha criticado a ti, critica a los cristianos, critica a todo mundo, y el señor dice, tú, ámalos, tú ámalos, ora por ellos, espero que usted no sea como Pedro y que diga, jamás lo haré señor, jamás lo haré, qué bueno es hermano, cuando podemos obedecer al señor, aunque no le comprendamos, qué bueno es, si le podemos comprender, o le podemos obedecer, aunque no entendamos completamente hermano, lo que el señor nos está enviando a hacer, el señor era, una persona que vivía, lo que predicaba, el señor nos envió a amar, nos envió a aceptar, a ser pacientes, y aún, a tener esperanza, con aquellos que parece que ya no tienen esperanza, sabe que en esa noche, el señor también le lavó los pies a Judas, a aquel que lo iba a entregar, ahí estaba Judas, el señor pudo haberle lavado los pies a todos los discípulos, él estaba mirando los pies de Judas, y había dicho, ahorita se los voy a quebrar, si el señor maldijo a la higuera, y la higuera se secó, el señor pudo haber dicho, ahorita que llegue a Judas, le toco sus pies, y lo maldigo para que se seque, lo pudo haber hecho el señor, pero la escritura dice, que el señor amó a Judas, a todos sus discípulos, hasta el final, hasta el final, hasta que ya no se pudo hacer más por ellos, hasta que ya no se pudo hacer más por Judas, el señor los amó, hasta el final, a través del señor, ir y lavarle los pies a los discípulos, él quería mostrarles, cuánto los amaba, cuánto los amaba, al tomar sus pies, y lavárselos, él decía, no importa, lo que piensen de mí, yo les amo, pero también les estaba mostrando, que él les estaba llamando, a los discípulos, a que fueran, y hicieron lo mismo, porque si usted continúa leyendo, el señor les dice, que lo que él ha hecho, que ellos vayan también, y así, laven los pies, sirvan, el uno, al otro, el señor estaba llamándonos, y estaba llamándole, a los discípulos, que fueran, y hicieran, lo mismo, que fueran, y sirvieran, en humildad, a su prójimo, también estaba mostrando, lo que iba a hacer, espiritualmente, al morir, por nosotros, en la cruz, que nos iba a limpiar, de todo nuestro pecado, que nos iba, a dejar limpios, por andar nosotros, en el camino, del señor, pero, regresamos al problema, el problema, es que, nosotros, como seres humanos, y aún, como cristianos, en veces, no manifestamos, el corazón, de Dios, no tenemos, el mismo, tenemos el Espíritu Santo, pero, en vez, no andamos, en el Espíritu, amén, no manifestamos, ese amor, no manifestamos, esa, ansiedumbre, no manifestamos, esa amabilidad, esa gracia, esa compasión, y esa misericordia, en vez, no la manifestamos, alguien nos hace enojar, y rápido, nos encendemos, si hay algo, que no nos gusta, de alguien, como renegamos, alguien reniega, aquí de alguien, como renegamos, como hay, mujeres, que reniegan, de esos viejos, y como hay, hombres, que reniegan, de esos viejos, pero también, como hay cristianos, como hay hermanos, que reniegan, de los hermanos, aló, renegamos, ahí es, que no nos gusta, allí, que siempre, siempre hace, siempre dice, vaya, que ya me cae mal, me cae, como un dorito, no como esos doritos, sino como un dorito, que se le da por aquí, me cae, aquí atravesado, no lo puede pasar, no lo puede pasar, ni lo puede aventar, ahí lo trae, actorado, y toda su plática, todas sus quejas, y todo lo que usted dice, es renegar, y quejarse, de aquellas personas, porque no le gusta, como son, no le gusta, como hablan, no le gusta, como se visten, no le gusta, su pasado, no le gusta esto, no le gusta, no le gusta, como renegamos, porque no son, como nosotros, que tal si el señor, renegara, de nosotros, que tal si el señor, renegara de, porque nosotros, no somos, como él, le aseguro, que encontraríamos, muchas más, quejas, de nosotros mismos, cuando, nos comparamos, al señor, le digo, porque, mire, cuando usted mira, el exterior, de una persona, usted mira, como viven, conoce su pasado, conoce toda su vida, conoce todo lo de ellos, mira como viven, usted conoce, solamente, lo externo de ellos, amén, es lo que usted conoce, lo externo, de aquella persona, es lo que usted critica, lo que usted se enoja, lo que usted le irrita, lo externo de ellos, y usted dice, ay, esto y lo otro, y le molesta, como aquella persona es, pero solamente, conocemos, lo externo de ellos, si comenzamos, a evaluarnos, a nosotros mismos, no solamente, vamos a ver, lo externo que hacemos, el pecado que hacemos, vamos a ver, lo interno, que está aquí, porque nosotros, del mugrero, que en veces, pensamos, sabemos, en veces, lo que está aquí, en nuestra mente, y sabemos que es pecado, sabemos las intenciones, y los deseos, que están aquí, en el corazón, y sabemos, que no son agradables, delante del Señor, sabemos lo que vemos, no sabemos, lo que la otra gente ve, pero sabemos, lo que vemos, cuando estamos ahí, en el teléfono, en el Facebook, en la computadora, y sabemos, lo que está aquí adentro, que quisiéramos, decirle a la gente, pero no nos atrevemos, a decirle, así que si fuésemos, un poco más sinceros, nos daríamos cuenta, que estamos más, pecadores, que lo que vemos, y juzgamos, en alguien más, imagínese, si el Señor, nos pesara, como nosotros, pesamos a la gente, y entonces, porque el Señor, sabiendo, todo esto de nosotros, aún así, quiere convivir, con nosotros, porque aún así, quiere el Señor, acercarse, y aún así, invitarnos, que nos sentamos, a comer, a su mesa, increíble, increíble, que el Señor, lo quiera a usted, y me quiera a mí, en su mesa, déjeme le digo hermano, que si nosotros, pudiésemos acercarnos, un poco más, al corazón de Dios, pudiéramos lograr, lo que está aquí adentro, lo que el Señor, realmente, piensa de nosotros, lo que el Señor, realmente, siente, por nosotros, y por toda la humanidad, que está allá afuera, por eso dice la palabra, que de tal manera, amó Dios, aún, nos amó aún, cuando estábamos, de nuestros delitos, y pecados, increíble, como es posible, que Dios, pueda amar a alguien, hermano, estando en su delito, y en su pecado, murió, por nosotros, cuando estábamos, completamente perdidos, y corrompidos, si nos podemos acercar, un poquito más, al corazón del Señor, yo le puedo asegurar, que nuestro trato, hacia nuestros hermanos, y hacia la gente, que está allá afuera, va a ser muy diferente, quizás, usted seguido, escucha personas, que, están en la, internero, en las noticias, y, bueno, son, entre comillas, cristianos, y salen a las calles, a los desfiles, y a donde quiera, que hay, homosexuales, y van, con sus cartelones, y les gritan, y les dicen, se van a ir al infierno, y se van a quemar, Dios los odia, Dios los aborrece, se van a arder, en el infierno, que tal, si esa gente, pues de ir y gritarles, y condenarles, que tal, si mejor, fuesan, o fuésemos, un poquito más, como el Señor, de ir y invitarlo, a comer, el Señor, reprenda al diablo, invitar a una de esas personas, ya sea un homosexual, una lesbiana, o lo que sea, o, un drogadicto, un borracho, lo que usted quiera, invitar a aquella, persona pecadora, que tal, si mejor, los invitara, aquellos que ya el mundo rechazan, a ella que, que ya los cristianos, rechazan, y nos acercamos a ellos, y los invitamos, a sentarse a la mesa con nosotros, a cenar, algunos, algunos quizás, están como Pedro, jamás, lo permitiría, Señor, jamás, lo permitiría, jamás, me vas a lavar tú, los pies, Señor dice, lo que yo hago, no lo comprendes ahora, pero, lo entenderás, después, acaso el Señor, vino a condenar, esa es la palabra del Señor, que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo, por Él, la gente ya va camino, a la condenación, la gente ya va camino, a un castigo eterno, por haber sido desobediente, y rebelde al Señor, y el Señor Jesucristo, al venir a este mundo, Él mira a los hombres, como dice la escritura, como ovejas, sin pastor, sin nadie, que les acerque, y les ayude, sin nadie, que se acerque, y les enseñe, y les instruya, al camino, de la vida, y al camino, de verdad, que tal, si nos pudiéramos sentar, con un pecador, con una persona, que estaba en desobediencia, con el Señor, y sentarnos con ellos, y platicar con ellos, y mostrarles, el amor de Dios, mostrarles, el perdón, hablarles, del perdón de Dios, y hablarles, de como Dios, les da la oportunidad, de que empiecen, una nueva vida, si, porque es lo mismo, que Dios hizo con nosotros, alguien se acercó, amén, alguien se acercó, habló con usted, le mostró, el amor de Dios, le habló, del perdón de Dios, y le dijo, usted tiene la oportunidad, de comenzar, y iniciar, una nueva vida, en Cristo Jesús, cuando hacemos eso hermanos, déjeme le digo, estamos un poquito, más cercas, al corazón, y al espíritu, de Dios, mire me gusta ahí, en Juan 13, después de que el Señor, está hablando con ellos, dice ahí en el versículo 25, versículo 21, ya lo tiene ahí, en el versículo 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros, me va a entregar, después de que les lavó los pies, él ya sabía, que uno lo iba a entregar, y su espíritu, se conmovió, se conmovió, al saber, él ya sabía, que uno de ellos, lo iba a traicionar, que uno de ellos, se iba, a perder, y si hay una cosa, que debe de conmover, nuestro espíritu hermano, no es el saber, o el ver, que una persona, está en proceso, de apartarse, de la voluntad, de Dios, se conmovió su espíritu, y les dijo, de cierto les digo, que uno de vosotros, me va a entregar, dice el 22, entonces, los discípulos, se miraban, unos a otros, dudando, de quien hablaba, dijeron, wow, alguien lo va a entregar, a quien, quien lo irá a entregar, y uno de los, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que es Juan, el discípulo amado, al cual Jesús amaba, estaba recostado, al lado de Jesús, a este, pues, hizo señas, Simón Pedro, para que preguntase, quien era aquel, de quien hablaba, estaban recostados, en la mesa, se recostaba, para comer, no usaba sillas, y ahí, estando a la mesa, cuando el Señor, le dice, uno de ustedes, me va a entregar, se comienzan ellos, a mirar, y dice, quien será, pero ninguna, se atrevía, a preguntarle a Jesús, así que, del otro lado, de la mesa, Pedro, le comienza a hacer señas, a Juan, gracias a Juan, vos, pregúntale, tú que estás ahí, pregúntale, tú que estás, cerquita, de Jesús, pregúntale, así que dice, él, entonces, dice, recostado, cerca, del pecho, de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? respondió, Jesús, a quien yo, diere el pan, mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas, escariote, hijo, decimos, déjeme, le digo, hermano, si usted y yo, nos acercamos, un poquito más, al corazón, de Jesús, lo que está aquí, en su corazón, él, no lo revela, es lo que dice, la palabra, dice, que el Espíritu, de Dios, escudriña, aún, lo más secreto, de Dios, lo profundo, de Dios, el Espíritu, de Dios, lo escudriña, y lo revela, a nosotros, si, el mismo Espíritu, que Dios dice, pero es que aquí no está Jesús, no me puedo recostar, a su pecho, no se puede recostar, en su pecho, pero se puede, usted ahora, apoyar, en el Espíritu, un santo de Dios, acercarse al Señor, decirle, Señor, que quieres tú de mí, Señor, que hago, en esta circunstancia, y algunos, quizás, están nomás, como Simón Pedro, pregúntele, usted, que está cerquita, de él, que quiere el Señor, de mí, porque nos acerque a usted, acérquese usted, al pecho del Señor, les hemos estado invitando, a que busque del Señor, a través de la oración, acérquese, acérquese al corazón, del Señor hermano, cuando usted, se acerca al corazón, del Señor, usted va a conocer, lo que está aquí, en el corazón, del Señor, entonces, usted va a dejar, de criticar, amén, amén, entonces, usted va a entender, por eso, le dijo al Señor, no comprendes, lo que yo hago, ahora, no lo vas a comprender, lo que yo hago, pero lo entenderás, después, sabe cuándo, cuando nos acercamos, aquí, al corazón, cuando nos acercamos, al corazón, del Señor, entonces, entendemos, porque el Señor, nunca rechazaba, a los hombres, de entonces, entendemos, porque el Señor, era capaz, de sentarse allí, y esperar, a una, que había tenido, muchos maridos, muchos hombres, porque, no te le acerques, no te vayas a seducir, todo depende, lo que está aquí, en su corazón, el Señor, hablaba con prostitutas, el Señor, hablaba, con aquellas mujeres, que habían tenido, muchos hombres, y hablaba con ellas, a solas, ahí, si usted se mira, se fue, y se sentó, ayer, en el pozo de Jacob, esperando a la samaritana, pero, él sabía, lo que venía, tristemente, tristemente, hermano, tristemente, tristemente, mucha gente, viviendo, una vida religiosa, sin el Espíritu, de Dios, hay una pastora, no recuerdo, su nombre ahora, pero ella, era una prostituta, y esta pastora, dice que, llegaban allí, hermanos, a predicarles, a las prostitutas, y ella, decía, estos hermanitos, no son nada, ahorita, van a caer, y caían, y se preguntó, llegó un hermano, y llegó, y me comenzó, a predicar a mí, y ella dijo, otro, igual, que los demás, ahorita, va a caer, y ella, intentó, intentó, y intentó, y no pudo, terminó ella, entregándole su vida, a Cristo, y ahora, ella, es una pastora, que predica, el nombre, del Señor, porque, porque, ella, se topó, con un hombre, que vivía, apegado, y recostado, en el pecho, del Señor, eso es lo que hace, la diferencia, hermano, eso es lo que te lleva, hablarle a la gente, es lo que te lleva, a testificar de Cristo, es lo que te lleva, a ser paciente, es lo que te lleva, a esperar, en el Señor, es lo que te lleva, a perdonar, a tener misericordia, a no renegar, hermano, a mirar, que toda la gente, que está en pecado, el día de hoy, es igual, que nosotros, nosotros, somos quizás, pecadores, y arrepentidos, pero hay personas, que son pecadores, y necesitan arrepentirse, pero no hay nada, diferente, de entre nosotros, y los que están afuera, sin Cristo, todos, hemos recibido, de la gracia, y de la misericordia, del Señor, todos, nadie puede decir, es que yo soy santo, desde que nací, santo, consagrado al Señor, fui concibido, por obra, del Espíritu Santo, por eso dice la palabra, que por qué, actuamos, como si nada, hemos recibido, todos hemos recibido, amén, todos hemos recibido, la misericordia, todos hemos recibido, el perdón, recibimos, la gracia, del Señor, y si hoy, estamos aquí, de pie hermano, no es por lo bueno, que somos, no es por lo inteligente, que somos, por lo santo, que somos, no, si estamos hoy aquí, es simple y sencillamente, porque hemos tenido, un encuentro, con un Dios, que ama, que perdona, que se comparece, de nuestro pecado, y que ve, que estamos perdidos, sin Él, sin Él, estamos perdidos, y si usted y yo hermano, nos atrevemos, vamos a acercarnos, un poquito más, al corazón del Señor, yo le aseguro, que nuestra actitud, nuestras palabras, nuestro trato, hacia las demás personas, ya sean creyentes, o no creyentes, yo le aseguro, que va a cambiar, le quiero invitar, que por favor, se ponga de pie, y le quiero pedir, que por favor, cierre sus ojos, un momento, ahí donde está, cierre sus ojos, por favor, el Señor quiere, que podamos, que podamos, entender, a lo que Él, nos ha llamado, Él quiere, que entendamos, porque Él hizo, lo que hizo, quizás tú y yo, como hombres, tenemos tantas cosas, que tenemos que cambiar, dentro de nosotros, estamos tan, cargados, de tantos malos pensamientos, de tanta maldad, estamos tan cargados, de nuestra propia forma, de pensar, tristemente, nos creemos, en veces mejor, que los demás, despreciamos, a la gente, que es diferente, lo rechazamos, desguardamos resentimiento, porque decimos, ya sabemos, lo que va a ser, ya sabemos, lo que va a actuar, pero que distinto, es el Señor, muy diferente, a nosotros, amó, a los hombres, aunque le rechazaban, amó, a aquellos, que lo querían, apedrear, amó, aquel, que lo iba, a traicionar, ese es el Señor, por algo, dice la palabra, que Dios, es paciente, para con, vosotros, no queriendo, que ninguno, se pierda, más, que todos, vengan, al arrepentimiento, ten el corazón, del Señor, vive, con el Espíritu, de Cristo, te quiero invitar, a este altar, iglesia, que vengas, y te recuestes, en el, pecho del Señor, ven y recuéstate, descansa, hoy, en la presencia, de Dios, entretención, que el Señor, no es, no es, es, y,